lo que tiene que ver con edición de sonido, yo estoy seguro que las categorías de sonido las tiene en la bolsa Roma ¿cuál es la competencia? Black Panther, Bohemian Rhapsody First Man, A Quiet Place las cuatro son bastante fuertes yo todo lo que es la parte sonora me parece tan espectacular, sobre todo por haberla visto en una pantalla grande de cine entonces yo creo que por eso se va a estar llevando esta categoría, lo que tiene que ver con mezcla de sonido, de nuevo, Black Panther Bohemian Rhapsody, First Man y A Star Is Born, prácticamente los mismos contendientes y yo creo que también va a estar llevándose los Roma yo creo que esas dos ya la tienen en la bolsa, diseño de producción Black Panther The Favorite, First Man y Mary Poppins super competitiva super competitiva siento que de nuevo la la Ola Roma va a estar empujando este tipo de categorías competitivas y pensando en todo lo que pasa en el background de la película todas las pequeñas historias y cómo se crea esa vida alrededor de los personajes y no solamente lo que está delante inmediatamente de la cámara yo creo que eso va a ser recompensado así que también me la estoy jugando con diseño de producción mejor libreto original competencia The Favorite First Reform Green Book Vice cero chance Roma cero chance todavía no tenemos los ganadores del sindicato de escritores pero yo creo que Vice creo que Green Book creo que First Reform posiblemente y The Favorite están un paso por delante y hasta ahora todos han sido más reconocidos que Roma en ese aspecto así que no creo y lo que tiene que ver con las actrices realmente la tienen muy difícil mejor actriz para Yalitia está muy complicado yo creo que está entre Glenn Close y Olivia Colman me da la impresión que Lady Gaga no le va a estar dando la nafta y en lo que tiene que ver con mejor actriz de reparto Marina de Tavira fue una sorpresa ya solamente que estuviera nominada así que la amplia favorita es Regina King y después detrás de ella se puede hablar tal vez de una Emma Stone o una Rachel Weiss así que por ese lado no van a tener demasiadas chances en lo que tiene que ver con dirección yo estoy bastante seguro que se lo va a ganar y si quieren ya pasamos con este es el el gráfico con ya las que las que me estoy jugando que se lo va a estar llevando a la casa mejor dirección Alfonso Cuarón es el amplio favorito el único que le puede hacer sombra es Spike Lee el único que le puede hacer sombra recordemos que Spike Lee es la primera nominación que está recibiendo como director y realmente es un trabajo fantástico genial no no lo veo probable pero es posible que Spike Lee le pueda hacer sombra a esa categoría yo me la juego para Alfonso Cuarón y en lo que tiene que ver con mejor fotografía mejor fotografía siento que la amplia favorita es Roma que de nuevo una categoría que ha sido también dominada por los mexicanos con el Chivo Lubezki que ha hecho un trabajo fantástico que ha colaborado con Cuarón muchas veces recordemos que Cuarón empezó su carrera como director de fotografía empezó en televisión haciendo cortos y cosas pero el haber trabajado con un genio como el Chivo Lubezki evidentemente lo hizo crecer en ese aspecto y nos entregó algo que es esencial para lo que está contando la historia y para crear la ilusión de que estamos viajando en el tiempo y que nos está llevando de la mano Cuarón recorriendo no solamente este pasado sino por sus memorias también así que la fotografía me parece que es no solamente sublime estéticamente pero narrativamente también es más importante que tal vez otras películas en lo que tiene que ver con mejor película yo estoy más seguro que Roma va a ganar mejor película el día de hoy que película extranjera yo creo que esa división que tenemos muchas veces entre se va por actor de perdón la academia se divide y dice ok vamos a compensar un poco y va a ser mejor director por un lado y se va a ir mejor película por el otro yo creo que esta ocasión mejor película de mejor director van a ir de la mano juntos entonces si querés repartir un poco el premio o los premios por donde te vas por mejor película extranjera sobre todo porque Cold War el director también está siendo nominado quiere decir que Cold War pegó muy fuerte gustó bastante película que fue ignorada en los globos de oro la película polaca entonces la tengo pintada como que si va a ganar Roma en la categoría película extranjera pero está pintada un poquito menos fuerte que en las otras por las dudas así que estamos hablando de uno dos tres cuatro cinco y seis y medio seis siete se va a llevar mejor película extranjera es un poco lo que me está causando curiosidad muchachos pasamos al próximo tema ¡Gracias!